Música Nicaragua ante la Virgen de Guadalupe Un poema de José Coronel Hortecho Al que le doy lectura Virgen de nuestra raza Princesita morena La de los pies descalzos La de la dulce faz Fuente de sangre indígena Con cuyo amor se llena el corazón de América Por la celeste vena que nace del misterio santo Del Tepeyac Virgen de Guadalupe Nicaragua te ama Con un amor muy hondo Con un supremo amor Como un niño a su madre por tu nombre te llama Y ante tu imagen célica Su corazón se inflama Como se inflama el lago Bajo el beso del sol Baja como bajaste Sobre el cerrito un día Que bese nuestra tierra Tus morenitos pies Que Nicaragua toda palpite De alegría Y que nuestra alma indígena Castellana y bravía Sea bajo tus plantas un eterno escabel Rivas Yo te ofrezco las ricas frutas de mis frutales Granada Yo El rumor de mi lago como un santo cantar Carazo La brisa que sacude mis frescos cafetales Masaya La gracia de mis flores La luz de mi volcán Managua Yo el corazón que flota en la patria bandera León El señorío heroico de mi viejo león Matagalpa En mis verdes pinares La eterna primavera Chontales Yo de mis campistas El puro corazón Chinandega Yo la ruta que enseño sobre el mar infinito Blufill Yo del bravío atlántico El poderoso grito Segovia Del trigo en mis montañas La rica floración Ginoteca Para el divino cuadro Mis maderas preciosas Estelí Yo mis cantos serranos Y mis serranas rosas Cabo gracias a Dios Y yo En acción de gracias Las gracias de Colón José Coronel Urtecho Virgen de Guadalupe Ruega por nosotros Gracias por ver el video